Yo quiero que levante la mano solamente a las mujeres Y todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Palmas y palmas y palmas arriba a todo el mundo Chicas, chicas, ese grito Y esta canción para todos los enamorados Para ti, para ti, activo Para ti, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil Y todo mi querido Perú Te canta, con sentimiento y amor Tania, Luis Y lo tremendo es el amor Una vueltecita, y otra vueltecita Una vueltecita, eso Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Y ahora sí lo cantamos ¡Dos, dos, policé! No, 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 no No sabes cuánto te quiero No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada, aliada con el dolor Y el segundo cantamos No, 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 no Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas El amor es así, Tania ¿Qué podemos hacer? A veces se pierde, también se gana Palmas arriba que suene Las palmas arriba que suene Las palmas arriba que suene Y ese pasito como dice Tú y yo, bailando, bailando Tú y yo, gozando, gozando Tú y yo, bailando, bailando Gozando, gozando No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Si te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas de mí Y te vas, te vas, te vas Y mirar atrás Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y mirar atrás Y siempre Con doble arrejos Vamos Anderson Y seguimos conquistando corazones Y la paz Por uno Mucha banda Y todo valdilla Si te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas Y te vas, te vas Y mirar atrás Si te vas, te vas, te vas Y 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 mirar atrás Seguimos adelante Y como maestran mis patrinos Mis dedos morales No es mi bobo suyo Vamos Manuel Castillo Y Luz Marina Molina Y que dicen los chibonitos Los de mentes del amor Para bailar Para gozar Para bailar, bailar, goza, goza, goza Para bailar, bailar, goza, goza, goza Para bailar, bailar, goza, goza, goza Eso Una vuestecita y otra vuestecita Una vuestecita y otra vuestecita Eso Eso Si, y donde está la gente más alegre, la gente más alegre, que levanten la mano para arriba todo el mundo Si, seguimos, seguimos, la gente está para arriba todo el mundo